Ali Saeed huyó de su país una vez que perdió su pierna derecha por una bomba. El año pasado el padre de siete recibió disparos en su otra pierna cuando estaba viviendo en un campo de refugiados en Kenia. Hora después de haber llegado a California de Kenia, él dijo que se sentía increíblemente afortunado de estar en los Estados Unidos. Él y su familia están entre los últimos refugiados a que se le permite entrar en los Estados Unidos antes de que surta efecto la prohibición de viaje de la administración de Trump. Hasta este momento, en esta entrevista, yo aún no creo que estoy en los Estados Unidos. El programa de refugiados de Estados Unidos será suspendido el 12 de julio, con un máximo de 50.000 refugiados admitidos para el año fiscal. El Departamento de Estado dice que la mayoría de los refugiados después de esa fecha solamente podrán entrar en los Estados Unidos si tienen nexos acá. El Departamento de Estado dice que la mayoría de los refugiados después de esa fecha solamente podrán entrar en los Estados Unidos.